Si eres nuevo, recuerda suscribirte, dejar like y activar la campanita para no perderte ningún video. También podés seguirme en mi cuenta de Instagram donde subo a diario trends y edits. Y recuerda, quédate hasta el final del video para no perderte las novedades. ¡Hola, Ozzy! Aquí estamos de vuelta acá en Rainbow Friends. ¿Qué haces? ¡Hola! Estoy escondiéndome, estoy practicando porque necesito escaparme del monstruo más monstruoso que es Blue. ¡Vení, vení, vení! ¡Ay, sí! ¡Sí, tengo miedo! Me da mucho miedo, Blue. No, yo estuve practicando y nada, nada. Esta vez voy a pasarlo. Voy a pasar a él, lo voy a pasar al otro pulpo verde. Y voy a pasar a todos estos monstruos malignos de Rainbow Friends. Sí, encima es un nombre tan tierno. Sí, sí, voy a tratar. Vamos a subir, vamos a subir. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya quiza, ya quiza! ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale, ándale! ¿Qué sos, mexicano? ¡Ándale, ándale! ¿Te acordás como Espíritu y González? Soy un pandita, sí, soy un pandita. Sería un pandita de China. Un pandita mexicano. Y de México, sí. Así que... Bueno, vamos a vencerlo. Vamos a vencerlo. Voy a vencer. No sé, no, eran... Mi papá es de China y mi mamá es de... No sé, de Japón. Ah, qué mezcla rara teníamos por ahí, ¿eh? Soy un pandita kawaii. Bueno, vamos a... Vayan dejando su like. Vayan dejando su like. Si quieren más videos, aquí estamos llegando. Estoy súper cómodo en el bus. Al mundo extraño. ¿Qué pasó acá? En el bus. En el bus. Mirá, mirá, mirá. ¿Ves que supuestamente teníamos que ir para donde estaba la rueda esa de colores? Pero alguien, alguien... Claro, el parque de diversiones teníamos que ir. ¡Ay! Ahí estoy herido. Y me están arrastrando. En realidad, yo te veo a vos, pero no me veo a mí. Eso es lo más grandioso. A ver... ¡Ay! A ver... Mis bloques se cayeron. O sea, ¿por qué tanta desesperación por un par de bloques? No, no sé. A ver... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí te veo. Acá. Ahora sí te veo. Ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo, ahí te veo. Bueno. Bueno, a ver. Vamos, acá está, acá está. Acá hay un bloque. Acá encontré a Blue. Acá tengo un bloque, dos bloques. Obrimos la puerta. No, pero te puedo llevar de a uno. Tres bloques. Yo tengo tres. ¿Qué te cuentas? ¿Podés agarrar más de uno? Sí. Vamos por aquí. ¿En serio? Vamos por allá. Cuatro bloques. Cinco. Para, no me... Vamos. Timocito, timocito. Vamos a... No, no creo que puedas agarrar. Ahí tengo seis. Ah, ¿en serio? Sí te deja agarrar. Tengo siete. Bueno, yo ya coloqué dos. ¡No, no, no, no! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Pará! ¡Me tengo que poner la caja! ¿Te agarró, no? No, me olvidé que tenía que ponerme la caja. Ahí está. Ah, me dejaste sordo. ¿Verdad? Es que fui muy confiada. Puse los bloques en la mesa y... ¿Dónde está? Tengo que... Y recién lo vi. Tengo que llegar al teatro. Acá. ¿Estás ahí? Sí, ahí llegué, llegué. Cuidado que ahí estaba, ¿eh? A ver, a ver. Vamos. ¿Cuántos bloques quedan? ¿Cuántos bloques quedan? Eh... Faltan 14. A ver. Vamos, vamos, vamos bien. Vamos, bien, vamos bien. Mientras que no aparezca el... Este azulado. El monstruo azulado. A su lado. El monstruo azulado. Está azulado. A ver, vamos, vamos. Ahí voy, tomo una puerta. Tengo miedo porque... Siento como que lo escucho. Ya tengo cinco bloques, ¿eh? Voy por el sexto. Ay, ¿cómo hago yo para encontrarlos si vos estás agarrándolos a todos? Ahí deposité seis bloques. Tengo... Timocito, frase del día, frase del día. Encontramos... No, no, no hay un team. Somos los dos un team. Team Bar y Timocito. Encontramos los bloques de Rainbow Friends. Esa es la frase del día. Eh, no. Sobrevivimos al Blue. Bueno, sobrevivimos al Blue. Está bien. Llevo dos cofres. Llevo... Cofres no, son... ¿Qué son? Cofres. Cofres. Ya encontré uno. Encontré un bloque. ¿Son cofres? Bloques. Bloques. Tengo un miedo. Vamos, vamos, vamos. Hay que ser valiente acá. No, no, no puedo hacer valiente. Este no es un juego para cobardes. A ver. A ver, a ver. Me metí. Pero me da miedo. Es como una rata. ¿Viste? Se escuchan esos ruidos. Una rata sanguinaria. Tengo miedo. Tengo miedo. Osito, tengo... ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Yo no sé ni dónde estamos. Vamos a bajar. Estoy con mucha energía, ¿eh? Encontré otro bloque. Ah, encontré dos bloques acá abajo. Espero que no me aparezca este acá abajo. Porque si me aparece abajo... Estoy en el horno. No, no, para. Estoy calladísima. Estoy re concentrada. Voy a crear como un pandita rostizado. Si me agarra. No, 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 no. No puedo pasar por acá. Yo todavía ni lo vi, por suerte. Menos mal. No, 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 no. Llevo cuatro bloques. No puedo ir al teatro. Llevo cuatro bloques. Vamos a ver qué hay acá abajo. Supuestamente está la puerta que me lleva el teatro. Estoy de vuelta trabada con esta puerta yo. Otro bloque cinco. Vamos. ¡Ay, no! Ahí está. Está acá conmigo. ¿Llegué al teatro? No, no. Quédate quieto. ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Yo tengo uno. Faltan dos. Ah, faltan dos. Está cerca, eh. ¿Dónde estará? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, puerta a puerta. Lo escucho, lo escucho, lo escucho. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¿Dónde estás? Está cerca del... Yo estoy cerca del teatro. Ah, yo también creo que ando... Ando rodeando toda esta parte porque estoy buscando los últimos dos bloques, ¿no? ¿Me dijiste? Eh, yo tengo... Estoy justo mirando la... La torre de los bloques. Estoy escondida en la caja. ¿Dónde estoy? Hay una pared. A ver si esta pared... Ahí coloqué uno. Ok, acá me muestran dónde están los otros bloques que faltan. Yo también lo estoy viendo. Y voy derecho para... A buscarlo. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Timbar y timocito! ¡Vamos, que llegamos! Lo escucho, lo escucho, lo escucho, lo escucho. No, no, ahí una pared acá. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Me mató? ¡No! ¡Me agarró! ¿Por qué, osito? ¡No! Me puse la caja, pero nada, fue tarde. ¿Te vio? Sí, fue tarde, fue tarde. ¡Me dejaste sola! Y bueno, tenés que agarrar esos dos cofres. Esos dos bloques, digo. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Bueno, bastante bien. Igual, justo me vio y una vez que te ve y te ponés la caja, te agarra igual, ¿eh? Sí. Para reaparecer, necesito 10 gemas. ¿Tenés 10 gemas? No, no tengo, no. Creo que no. No, yo no tengo 10 gemas. ¿Dónde estás? El primer amigo de Blue. Tengo que regresar al lobby, ¿no? Sí. A ver. ¿Qué pasó? ¡Me dio! ¡Me come! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para, para, para! No, no me comió. No me vio. ¡Me, me, me, me! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Por el honor! ¡Ay, me acabo de infartar yo sola con mi propio grito! ¡Por el honor, sí! Ya no escucho, ya no escucho. Tengo las orejitas de banda tapadas. ¡Perdón! Sí, no, aparte que quedé como... Ay, los chicos sabían que les sale que tienen que bajar el volumen. Sí, quedé como temblando. ¿Cuántos faltan? No sé qué da más. ¿Cuántos faltan? ¿Uno? ¡Dos! Es que no llegó. No los encuentro. Ay, pero ¿los ves? Sí, y lo escucho, y lo escucho, y lo escucho. ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Rápido, rápido, rápido! Me hago cajita. Yo tendría que haber corrido a ver de meterme en la caja. ¡Ay, Dios! Sí, 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 tendría que haber huido, pero bueno. Me puse en la caja y nada, me agarró. No los puedo encontrar, estos dos que faltan. Me parece que soy muy pachonchito para que la caja me cubra. Sí, a lo mejor es ese problema. Sí. Estoy cerca. ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que vencer al Blue, hay que vencer al Blue, Blue, Blue. Vamos, rápido. Habría que atravesar las paredes. Habría que buscar la forma de atravesar las paredes. Sí. Ahí sería como más... No, es que supuestamente estoy cerca de... Capaz hay chicos que deben tener esos modos que pueden atravesar paredes. Atravesan las paredes. Sí, sí, son como esos hacks. Me acuerdo que... La paredes es trampo. Sí, sí. Pero bueno, hay que ser tramposito. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué pasó? Blue, Blue, Blue. ¡Corre! ¡Huye! Estoy en la caja. ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! ¡Ah! ¡Pará! ¿Qué? Una caja. Un bloque. Un bloque. Encontré los dos bloques. ¿Qué falta? Ven, ven, ven. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Pará, pará, pará! ¡Rápido y lo vencemos! ¡Que ahora tengo que llegar al teatro! Estoy yendo en cajita. ¿En serio? Estoy en un miedo. No, 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 vas a tardar un montón. Que no me acuerdo para dónde era el teatro. El teatro... Tenés que seguir la fecha. Sí, eso sí me acuerdo. Sigo la fecha. Sí, 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 sí. Estás en... Teatro, teatro. Teatro. ¡Llegué, llegué, llegué, llegué! ¡Lo logré, lo logré! ¡Lo logré! ¡No! ¡Sobrevié! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bien! Bueno, le vamos a decir a los chicos que si quieren ver el segundo capítulo, si quieren ver si sobrevivimos a Green, tienen que dejar muchos, muchos likes, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dejen like, dejen like, chicos. Y estaremos combatiendo con el pulpo verde. Pulpo, ¿no? El pulpo verde. Es un pulpo verde. No, no, en realidad tiene las patas largas. Ah, bueno. Contra el... No sé, el... El patudo. El patudo. El pata larga. El pata larga. El pata larga. Bueno, chicos, espero no haberlos dejado muy sordos. Espero que disfruten mucho este video. Sí, pobre, chico. Y... Van a tener que ir como es el médico de los oídos. Perdón. No puedo evitarlo. Me pone muy nerviosa. Pero bueno. A mí también. Yo la verdad que me he quedado con un poquito de miedo porque, bueno, me atrapó. Pero la próxima voy a estar venciéndolo. A mí no te puedo, no te puedo creer. Bueno. Bueno, chicos, espero que hayan disfrutado mucho de este video. Y recuerden que si quieren ver la segunda parte tienen que dejar muchos, muchos, muchos likes. Recuerden también suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo de esta hermosa familia. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ningún video. ¿Verdad, Osito? Sí, 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 chicos. Recomienden, recomienden. Chicos, dejen por favor comentarios. Los queremos muchísimo. Se apoyen el video. Y así podemos hacer la segunda parte de este gran juego Rainbow Friends. Sí. Bueno, chicos, nos estamos viendo dentro de un ratito nada más. ¡Chuchu! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.